Vasco, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Te convenció el doble 5 que pusiste? Me refiero a Cristóbal y a Pereira. No fue doble 5. Fue Cristóbal iniciando más definido, Fabián. ¿Vos decís? Yo le veía más o menos la misma distancia, la misma línea, parado Pereira al lado. Pero cuando teníamos la posesión de la pelota para generar espacios. Bueno, inicialmente la postura táctica fue otra, con Cristóbal como libero de los 3 volantes. Después hubo imprecisiones. Lo mismo que viste vos, lo vi yo. Por lo menos interna, ¿no? Gracias. ¿Te gusta la idea de jugar, por ejemplo, Lottio en punta definido, delantero? Y después lo que acompañan en ofensiva, yo creo, no sé si estoy equivocado, son volantes con mucha llegada y mucho gol, como Carrera o el Pupo Heredia mismo, que quizás sea media punta. Ahora lo que te quiero preguntar es, ¿te gusta eso, llegar así, digamos, en forma ofensiva? O cuando estén los delanteros netos como Menende o Ruiz Rodríguez disponibles. No, Ruiz Rodríguez está disponible. Está bueno, pero... Igual Ruiz Rodríguez en primera acá, el 80% de los partidos los jugó de volante por afuera, por izquierda. Sí, pero quizás las características del tranco que tiene como en cara es delantero, creo. Está bien, pero entonces se equivocaron todo lo que lo pusieron. Sí, puede funcionar de volante, pero bueno, naturalmente quizás creo que las características son de delantero. La pregunta es... ¿Llegó? ¿Él jugó de centro delantero en las divisiones inferiores? Claro, por eso. Creo que llega la primera siendo delantero, Ruiz Rodríguez. Pero jugó de volante por izquierda. Sí, bueno, habría que preguntar a leer cómo se siente más cómodo. No, pero sí, eso no hay duda. Pero vos me estás diciendo de Ramiro. Lo que te quiero preguntar es... ¿Te gustaría la idea de poner dos delanteros definidos, que sean delanteros, delanteros? Sí. O, porque viste el fútbol de hoy y los volantes que llegan, hacen goles, también se está jugando mucho así. Y bueno, buscaremos... Vos lo vas viendo, digamos, sobre la marcha. No, sobre la marcha no, contra abajo. Está bien. Vas viendo qué te convence más. Y sí, buscaremos eso, Fabián. Claro. Las alternativas que tengamos... Pero tenés alternativas, eso es lo bueno, digamos. Tenés alternativas. Sí, lo estamos buscando las alternativas. Andrada también puede jugar tranquilamente delantero, como vos mismo lo decís. Hoy entró bien también ese jugador y... Sí. Tenés alternativas. Andrada hace 10 años, juega en primera. Lo hemos visto jugar de delantero. Claro. Tenés... Menende delantero, Comana delantero. Después, si vos me decís... Mirá, por ejemplo, nosotros en una época en el Nacional B, me voy a remontar más atrás, jugaba Cristian de delantero. Y estuvo varios partidos sin meter goles. Varios partidos. Bueno. Sí. Sin embargo, todo el movimiento de él nos era muy útil en cuanto al juego, porque teníamos mucha gente que llegaba al gol o que estaban pasando un buen momento. Y era un solo delantero. Después, por ejemplo, se incorporó un jugador como Sanpedri. Primero jugaba uno de los dos, después terminamos jugando los dos. Terminó jugando Rodríguez también. ¿La República también? Entonces, lo que sea más efectivo, lo vamos a hacer. Bueno, si el Pupa Heredia anda bien y llega y hace gol y carrera, bueno, ya está, tenés resuelto el problema. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Pero que hoy el Pupa no anduvo muy bien, de pronto uno ya se acuerda que está Ruiz Rodríguez, que puede volver el polaco y por ahí pone dos puntas a punta bien definidas. Sí, iremos buscando lo que veamos más conveniente. De eso no hay ninguna duda que no me voy a cazar con un sistema. Esa era la pregunta. No, no, para nada. No, no, no. Buscaremos los jugadores que estén en óptimas condiciones. Ojalá así nos permita definir una idea en la parte ofensiva. Pero no, pasa por el rendimiento. Acá día a día necesitamos que compitan. Y fijate vos, Andrada y Menéndez vienen del tema del COVID, Lotti viene del COVID. Ramiro el otro día entró y tuvo una situación clara de gol con Sarmiento, muy clara, y entró de delantero. Ramiro Ruiz Rodríguez el otro día te hicimos caso y jugó de delantero.